Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un poquito antes de las siete, supongo que vendrá alguna persona más, pero es verdad que hay lleno. Yo es verdad que no quiero ser muy extenso, aunque reconozco que rara vez soy breve, pero es verdad que yo creo que lo interesante lo van a decir hoy Pachi y Agoba. Tengo el teléfono aquí y aún así espero que me aviséis si me pasa como habitual. Pero es verdad que quiero decir un par de cosas en mi condición de secretario general de las Juventudes que fundó el propio Meave. En primer lugar, para agradecer a Agoba su proyecto y su compromiso con la figura del fundador de las Juventudes Socialistas en las que él mismo militó hace no mucho, algún año ya ha pasado, eso es verdad también. En segundo lugar, a Lenchu y por ende a la Fundación Ramón Rubial, que Lenchu fue la primera persona con la que nos reunimos del partido y le comentamos el proyecto a Agoba y yo y no dudó en apostar lo que se pudiera en tiempos difíciles para apostar, no son tiempos fáciles para la lírica. Y ella no solo, porque Lenchu no solo es madrina de Juventudes, sino que además siempre ha ejercido como tal y eso era tremendamente importante para nosotros. Y tercero, es verdad que tengo la obligación también de agradecer a la Fundación Tomás Meave y a Juventudes Socialistas de España, que evidentemente también hicieron el esfuerzo en una época en la que es difícil apostar por obras como estas, pero sin embargo apostaron por obras como estas. Una obra que supone el primer libro que trata íntegramente sobre el pensamiento político de Tomás. Existen fábulas, existen poemas, existen artículos sueltos, biográficos, etcétera, pero hasta ahora no había un análisis de rigor histórico de lo que era el pensamiento de nuestro fundador. Un pensamiento que yo lo suelo decir muchas veces es que, desgraciadamente, está más actual que nunca. Y yo supongo que ya va a hablar con profundidad, hablará en profundidad sobre el mismo, pero es verdad que duele ver como algunos errores se repiten y algunas injusticias 110 años después o 112 años después vuelven a aparecer. Relativas al empleo y los empleadores, a la vivienda y a quienes tienen que garantizarla, relativa a los derechos, a la lucha por ellos, a la necesidad de lucha de ellos, a la movilización, a la indignación. Y lo que no nos cansamos de reivindicar nosotros como organización juvenil es que, además de indignarnos a lo que la implicación debe o que debe llevarnos esa indignación a la implicación, a tener una estrategia planificada, que es lo que Tomás Meave, al fin y al cabo, se dio cuenta que había que hacer para luchar por los derechos de la clase obrera y de la clase trabajadora. Y sobre esa realidad, como joven, me gustaría indicar un par de cosas. Y es verdad que yo podría contaros todo lo que nos indigna a los jóvenes que hemos seguido la estrela de Tomás Meave, de lo que está haciendo la derecha desde Europa con la Troika, pasando por Euskadi con algunos tics en los que a veces se le nota, o qué más fácil que criticar al propio gobierno de Mariano Rajoy. Pero es verdad que me gustaría, sobre todo, centrarme en nuestra alternativa como socialistas. Que yo creo que tenemos que centrarnos en ver la sociedad como en tiempos de Meave o hacer ver a la sociedad que no solo somos una estructura como partido, quizás con jerarquías algo viejas, sino que somos sobre todo una herramienta que lo que intenta llevar a la praxis es una forma de ver, de sentir y de vivir la vida. Uno, solo tenemos un objetivo de existencia. Tanto el Partido Socialista como las juventudes socialistas, que somos una herramienta, la mejor herramienta para mejorar a través de nuestras acciones la calidad de vida de la sociedad para con nuestra ideología y nuestros valores. Dos, somos ideología. Una ideología que traza esa línea de consenso entre el socialismo, la socialdemocracia, la izquierda, el progresismo, el federalismo y un largo etcétera de personas que trabajan en común por un proyecto de verdad que pueda llevar a la praxis las reformas. Es un proyecto mayoritario, de mayorías dentro de ese abanico. Y tercero, como decía, somos valores o, mejor dicho, una herramienta que garantiza que sus acciones y su ideología tengan como límite casi constitucional unos valores como la solidaridad, la paz, la convivencia, la libertad, la sostenibilidad, la justicia social. Y, en definitiva, una herramienta con un objetivo de existencia, una ideología, unos valores justos, tremendamente justos, de quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel por transformar la sociedad mediante lo que llamamos el arte de la política, esa política tan denostada últimamente. Pero yo últimamente vengo a decir que, además, tenemos un cuarto pilar. Es que somos un proyecto político que se puede y se debe explicar con una sola imagen. Porque es verdad que en estos tiempos de crisis, además de la pérdida de derechos, es decir, de la lucha que debemos hacer contra la ideología neoconservadora de la derecha, como ya hacía en periodo de la restauración Tomás Meave, corremos el riesgo también de que el populismo nos arrastre a todos los que hacemos algo por la gente. Y para eso es verdad que yo creo que debemos vincular nuestro proyecto político a lo que ya fue, a lo que dice Meave. El partido es una herramienta, las asociaciones hermanas, el sindicato, los estudiantes, las mareas, es decir, todo movimiento de efervescencia, se llama en el siglo XXI como se llame, que lucha por una forma de ser, de vivir y de sentir. La sociedad somos nosotros, son nuestra gente, son los nuestros. Y, por lo tanto, yo creo que hay que vincular a la gente a que el socialismo, la izquierda, la socialdemocracia, el progresismo es una forma de ser. Hay que vincularlo a eso, a una forma de ser, de vivir y de sentir. O dicho al revés, que quienes tienen una forma de ser, de vivir y de sentir particular con muchos nexos de unión son socialistas. Y no hay ningún miedo a tener que decirlo. Y el partido es una herramienta para llevar a cabo esos anhelos. ¿Y qué somos en la imagen? Tres cosas muy rápidas. Uno, derechos sociales. Quienes garantizamos un proyecto de educación, de sanidad, de pensiones, de dependencia, de empleo, de vivienda radicalmente diferente a la derecha. Segundo, somos quienes construimos modelos de convivencia y sociedades cosmopolitas, en las que nuestros municipios son integradores, heterogéneos. En el que la diferencia cultural de raza creemos que nos enriquece, no al revés, ahí no hay que tener la miedo, al revés. En el que nuestro modelo de convivencia es realizar propuestas que no rompen, lo contrario, que lo que hacen es integrar a la gente. Que no crean ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, un proyecto radicalmente diferente a los nacionalismos, sean españoles, sean vascos, sean catalanes o sean alemanes. Que mucho de esto nos viene también del periodo del romanticismo alemán. Y tercero, somos federalistas. Y en el debate este que a veces nos preguntamos qué narices queremos decir hasta nosotros mismos con esto del federalismo. Y yo digo que el federalismo, sea con los matices que sea, quién tiene que elegir el Senado, quién tiene que… Sea con esos matices, simplemente lo que significa es asemejarnos más a la realidad de lo que es la sociedad en la que vivimos. En este caso España, en este caso Euskadi. El federalismo es garantía de que una arquitectura jurídico-política que garantiza todo lo anterior. Una sociedad cosmopolita, heterogénea, integradora y unos derechos sociales. Y definiendo España legalmente, por cierto, como lo que es después de 30 años de usos y costumbres. De una constitución que ha tenido sus usos y sus costumbres. Pero es verdad que cosas como estas, las tres que decía, la imagen que decía, para lo que hace falta son proyectos claros. Son ideología clara, voluntad política y referentes como me habe. Yo creo que, sobre todo referentes como me habe, para que haya gente que luche sobre todo por las personas y no por ciertos intereses. Yo creo que nosotros y nosotras, los jóvenes que hoy día siguen la estela de juventudes, siguen la estela de me habe, perdón, lo seguimos haciendo. Y especialmente en momentos en los que parece que nada sirve, que chocas contra algunos muros. Algunos hemos chocado la semana pasada, no digo más. Yo creo que especialmente el 25 de mayo hay una oportunidad para transformar esa ansia colectiva que la semana pasada demostramos en las calles de Bilbao, la mayoría de manera pacífica, para demostrarla mediante el uso de la mayor de las fortalezas, de la que tira muros sin ninguna de las violencias, que es el simple ejercicio de meter una papeleta en una urna. Y además a nosotros nos toca como jóvenes hacer como me habe en la calle, como hizo Tomás Meave, decirle a la gente que lo pruebe. Que es verdad que, por cierto, no se equivoquen y siga populismos de última hora, pero que además si prueba y acierta es probable que vuelva a repetir porque es de verdad eso lo que de verdad cambia absolutamente las cosas. Y finalizo ya no como joven, sino como secretario general de quien ha invertido en el proyecto para decir una cosa. Juventud no saca beneficio de este libro. Es más, yo creo que si vendíamos, todos creo que sacábamos seis euros de máximo. Entonces, no hemos hecho esto por ninguna razón económica, hemos hecho por distribuir conocimiento, entre otras cosas, de un personaje de la talla de Tomás Meave. Y decía antes, no nos sobran referentes a nivel intelectual en general. Y en concreto la figura de Tomás Meave es un referente de primer nivel dentro de la historia del socialismo y, por tanto, como nos creemos que el socialismo es parte motora que mejor comprende lo que es nuestra sociedad, es un referente que hay que reivindicar, que está a la altura de Pablo Iglesias, que está a la altura de Indalecio Prieto, que está a la altura de Ramón Rubial y que está a la altura de nuestro excelendacari Pachi López con quien nos dejo. Es que ricasco. Arrancha León, bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la Fundación Ramón Rubial por haber organizado este encuentro, esta presentación de este libro que contiene los escritos políticos de Tomás Meave y quiero, sobre todo, agradecerle a Yagoba, no solo el que me haya invitado a prologarlo, no solo el que me haya invitado a presentarlo, sino le quiero agradecer el haberlo hecho. Es decir, el trabajo que me consta al que ha dedicado muchas horas y mucho cariño para recuperar la figura de Tomás Meave y rescatar algunos de sus escritos menos conocidos o más olvidados y traerlos a la actualidad. Porque, como digo en el prólogo, el socialismo vasco está lleno de episodios que seguramente el tiempo ha cargado de simbolismo, que forman parte de nuestro patrimonio, que solemos repetir, que lo recordamos además con orgullo. Ahí está la huelga minera de 1890, la famosa marcha de Facundo Pérez Agua desde las minas de la Arboleda hasta Bilbao, donde acaba fundando el Partido Socialista de Euskadi. Ahí están las disputas entre Prieto y el propio Facundo Pérez Agua, las primeras cooperativas obreras con Toribio Echevarría. Ahí está la famosa izada de la bandera republicana en el balcón de Eibar. Ahí está el papel de Prieto en la elaboración del primer estatuto, del estatuto del 36. Y otra de estas efemérides, otro de estos recuerdos que siempre traemos a la memoria, y uno de los más famosos es el Tomás Meave espía, espía de Sabino Arana. Sabino Arana manda espiar al Partido Socialista a Tomás Meave para combatirlo mejor y Tomás Meave acaba abrazando las ideas socialistas y convirtiéndose en uno de sus máximos dirigentes, uno de sus destacados dirigentes y, por cierto, fundador de las juventudes socialistas. De hecho, quería leeros un escrito que hace antes de fundar las juventudes. Se dice que todo el ardor, que todo el bello atrevimiento de los muchachos de 15 a 20 años se oriente por el camino de las ideas revolucionarias. Organicemos, como decía Alain, organicemos para la lucha la mocedad socialista. Demos entrada al ejército de los nuevos. Busquemos en ellos el acicate a nosotros mismos. La mentalidad ingenua, lozada, acometedora de los verdes años. Mirad que los jóvenes acaso no tendrán gran dosis de reflexión, pero lo que no tienen es disimulo. No hacen caso de ciertas conveniencias. Por todos lados manifiestan con hermosura la desenvoltura de sus ideales. Quiero decir que esto es algo que necesitamos hoy también. Yo cada vez que me junto con las juventudes socialistas les digo que no necesitamos unas juventudes socialistas para estar detrás del partido empujándole. Ni las necesitamos para estar al lado, cogiéndonos del brazo. No, no, las necesitamos para ir por delante. Para ir marcando caminos. Para que sean el acicate de nosotros mismos, como decía Tomás Meave en este escrito. Es decir, para que nos remueva, remueva nuestras conciencias y renueve nuestros planteamientos y nuestros pensamientos. Es decir, necesitamos hoy más que nunca esas juventudes socialistas que sean reflejo de lo que decía Tomás Meave en sus orígenes. Que sean capaces de organizar esa indignación que existe, pero que sin organizar tiene poco recorrido y que sean capaces de transformar esa indignación en una alternativa que dentro del partido socialista sea capaz de transformar las cosas que están pasando hoy. Pero decía que, bueno, tenemos muchos de estos relatos, muchos de estos episodios, pero más allá de este relato del origen de las ideas socialistas en Tomás Meave o de las fábulas del Herrabundo, de las que hablaba Alain, que recordamos todos los años en el cementerio de Derio cuando conmemoramos el aniversario del fallecimiento de Tomás Meave, pues poco queda en el imaginario actual del pensamiento de Meave o nos encontramos en el discurso público pocas referencias a sus ideas o no. Porque eso es lo que pensamos. Pero cuando uno repasa el libro, se da cuenta que sus pensamientos, que sus reflexiones, que sus opiniones siguen estando de plena actualidad. De hecho, yo creo que este es el hueco que viene a cubrir este libro. Es su gran aportación descubrir al Meave más político, al Meave más intelectual, más comprometido, como decía, también posiblemente al más olvidado, pero es que al hacer eso, al descubrirnos ese Meave, descubrimos o redescubrimos que sus reflexiones están llenas de plena actualidad. Reflexiones que, evidentemente, tenemos que leer a través del cristal del tiempo. Tenemos que saber que están marcadas por un lenguaje que a nosotros nos parece ya antiguo, pero que en su sentido profundo, en cuanto escarbas en ese lenguaje antiguo, sigue manteniendo toda su vigencia. Y, como digo, si uno actualiza ese lenguaje, se da cuenta que hay referencias, que hay pensamiento político, que hay respuestas a muchas de las cosas que están pasando ahora. Desde las más concretas, por ejemplo, Tomás Meave habla en uno de sus escritos de los desahucios, de los 14.000 desahucios que se produjeron en España en el año 1904, o sea, de lo más concreto, a lo más amplio. Ese internacionalismo, esa alerta del riesgo, decía él, de un capitalismo egoísta, ajeno a todo fin social, precisamente como el que ahora padecemos. También esto hilo con algo que yo suelo decir muchas veces. Buena parte de nuestros problemas se debe precisamente a esto, que gran parte del capital que existe en el mundo, la inmensa mayoría, está dedicado a la economía financiera, a la economía especulativa. Y una muy pequeña parte, menos del 9% del capital que hay en el mundo, está destinado a la economía productiva. Y, sin embargo, todo lo destinado a la economía productiva está absolutamente regulado, todo, desde el color de las tapas de los yogures, todo lo que está, el capital destinado a la economía productiva, tiene una tasa, tiene un impuesto, pero más del 90% de lo que se mueve en el mundo, que es economía financiera, ni está regulado, ni pasa ningún control, ni se le exige ningún rendimiento, ni ninguna tasa para ponerla al servicio de la ciudadanía. Ese es un problema. Y el otro es que, efectivamente, al no tener controles, la política no gobierna la economía. Y lo que ocurre es que la economía nos impone sus leyes y sus normas a todos los demás. Es decir, en lugar de tener una economía al servicio de la sociedad, tenemos a una sociedad al servicio de la economía, imponiéndonos sus dogmas que, como estamos viendo, están acabando con prácticamente todo lo que habíamos ido construyendo. Bueno, pero todo este pensamiento que aparece en Tomás Meave forma parte del mismo compromiso, de la misma actitud vital de los socialistas ante la injusticia que es, en el fondo, lo que nos une y nos ha unido a todos los socialistas de ayer y de hoy y que ha ido conformando ese corpus ideológico de nuestro partido y que, además, uno se da cuenta que ha sido la guía con la que nos hemos manejado desde nuestra fundación. Veréis, aquí aparece un extracto del programa con el que el Partido Socialista se presenta en las elecciones municipales, el programa municipal de 1890 y os voy a leer algunos de los objetivos que se marcaban o que nos marcábamos en 1890. Dice, fijación de un salario mínimo para los trabajadores que permita cubrir las primeras necesidades, jornada de ocho horas, asistencia médica y servicio farmacéutico gratuito, red de asistencia para ancianos e inválidos, comedores, entonces lo llamaban cantinas, escolares, centros de atención para los niños cuyas madres tienen que ir a trabajar, escuela gratis, es decir, si os dais cuenta, ahí está recogido el sistema de salud público universal y gratuito, el sistema educativo público universal gratuito, está recogida la ley de dependencia, está recogida las políticas de conciliación laboral, están recogidos los derechos de los trabajadores, está recogida la solidaridad, está recogida la igualdad, es decir, ahí está el programa que los socialistas hemos ido cumpliendo cuando en democracia hemos gobernado este país y ahí está y bueno, y el que tendremos que volver a cumplir cuando volvamos al gobierno dentro de poco porque el PP se está encargando de destruir todo esto que habíamos ido conquistando porque el Partido Popular con la excusa de la crisis está preocupado solo de los grandes números de la macroeconomía pero está desmantelando todo lo que de verdad garantiza a la ciudadanía la igualdad ante la vida, ante la enfermedad y todo lo que garantiza a la ciudadanía el no vivir esclavo de las necesidades que era de unas cuestiones que también hablaba Tomás Meave un Tomás Meave que como veréis es constante en su crítica y en ocasiones feroz despiadado contra el nacionalismo excluyente contra el vizcaitarrismo en aquella época por burgués por católico radical por corto de miras por despreciar al otro por excluyente en definitiva y Tomás lo que hace alarde es de un llamamiento al internacionalismo el capital dice el capital no conoce fronteras por lo tanto la respuesta a ese capital y a lo que nos trae el capital tampoco tiene que conocer fronteras y este es uno de los grandes déficits que tenemos en este momento ante una economía globalizada que como decía antes nos impone sus normas no hay una alternativa globalizada no hay un instrumento que nos permita poner límites o controles también a nivel internacional porque cada uno en nuestro pequeño choco no vamos a ser capaces de arreglar estas circunstancias es verdad que Yagoba igual que Tomás Meave también es un gran internacionalista pertenece a este movimiento del partido socialista europeo y hemos dado un primer paso en esta dirección por primera vez en las próximas elecciones europeas 27 partidos socialistas y socialdemócratas vamos a acudir con un mismo manifiesto vamos a acudir con un mismo candidato para empezar a cambiar estas cosas que se nos están imponiendo la derecha neoliberal en el conjunto de Europa y especialmente a los países del sur es decir aquí lo que hay es un compendio de pensamientos cargados de ideología que son los que han hecho del partido socialista desde su origen la principal referencia transformadora en este país la principal referencia transformadora en la lucha por la igualdad por los derechos y las libertades en la defensa de unos servicios públicos que como decía garanticen una vida digna e impiden a las personas ser esclavos de la necesidad garantía principal referencia también democrática en este país lo hemos visto por ejemplo este fin de semana en Valencia Valencia ha sido la primera comunidad en la que el partido socialista ha hecho unas elecciones primarias abiertas 55.000 personas no militantes del partido han participado en la elección del que va a ser nuestro candidato a la presidencia de la comunidad valenciana estoy convencido que el futuro presidente de la comunidad de Valencia porque estas mismas primarias han permitido movilizar instalar la idea de la necesidad del cambio de que el cambio es posible en Valencia han conseguido algo que solemos que solíamos decir en teoría pero que nunca llevamos a la práctica que era abrir de verdad el partido y no pedir la confianza a los ciudadanos sino dar la confianza a los ciudadanos y a las ciudadanas para que juntos hagamos un proyecto mejor y elijamos a los mejores referentes para llevar ese proyecto a la práctica es la primera experiencia en septiembre habrá más en otras comunidades en noviembre será elegir nuestro candidato nuestra candidata a la presidencia del gobierno y es una demostración más como este partido desde su origen permanentemente se repensa evoluciona se abre y mejora su calidad democrática buscando la participación de la ciudadanía como digo ha sido un gran primer una gran primera experiencia de lo que significan estas elecciones primarias y en el fondo lo que nos han venido a decir estas 55.000 personas es nos interesa la política es queremos hacer política y lo que os pedimos y os exigimos es que uséis y habráis todos los mecanismos posibles para que la podamos hacer bueno y acabo con una de mis frases favoritas de Tomás Meave me la habéis oído mil veces es cuando este en este país este monotemático a veces se pone otra vez en ebullición el asunto identitario y el tema de las patrias yo suelo utilizar mucho la frase de Tomás Meave de mi patria empieza en mí y acaba en ninguna parte pero hoy no me voy a quedar solo con la frase hoy aprovechando que está este libro voy a leer un párrafo entero no es muy largo pero me parece muy interesante mira dice en mí está mi patria yendo sin bandera a la conquista de lo desconocido ese país extraño bajo el cénito infinito de mi pensamiento tiene sus rasgos distintivos sus costumbres sus leyes su idioma y hasta sus tradiciones y no admite fronteras porque no las hay que suban tan alto como mis amores para contenerlos y como mis pasiones y cuando con ella van del brazo mis actos avanzo confortado y venturoso hacia mi más allá a pleno sol y a toda marcha por un camino de flores cantando y jugando niños con juguetes siempre nuevos esta es la patria mía si la queréis así de libre hacéosla mandad en vuestras vidas perteneceos ensanchad vuestros dominios y que nadie con gesto de gavilán penetre en ellos mi patria empieza en mí y acaba en ninguna parte y esas abreviaturas de hombre en el gigote sin acertar a verme desde su destierro se llaman patriotas y a mí me llaman sin patria es que recasco bueno después de la presentación de Pachi y de Alain uno no sabe qué decir ya porque prácticamente ya lo habéis dicho todos los dos primero y ante todo gracias a todos por estar aquí como ha dicho Alain este no es un proyecto para ganar dinero ni mucho menos es un proyecto para difundir ideas conocimiento básicamente que esa ha sido una de las ideas básicas también de Tomás Meave y de las juventudes socialistas cuando se crearon quiero empezar este es el primer libro que hago es el primer libro que me editan así que me vais a permitir quizás pecar de primerizo pero sí que quiero dar las gracias primero a Alain Coloma porque creyó en este proyecto desde el principio sin ningún tipo de problema en segundo lugar y él lo ha mencionado a una persona que nos ha dejado recientemente que ha sido muy importante también para esta fundación para este partido Lenchu Rubial que nos dijo a los dos si nada más terminar de explicarle lo que queríamos hacer lo que habíamos hecho y lo que queríamos hacer en tercer lugar a mi familia porque siempre he estado ahí para lo bueno y para lo malo y por último evidentemente tanto a Lidia como a Terbe porque han sido mis acompañantes en este viaje y bueno es justo reconocer que ellas también se merecen un poco de esto ayer mismo mis compañeras de trabajo me preguntaban si iba a estar nervioso por hablar en público yo les dije que lo que me ponía nervioso no era hablar en público sino aburrir a la gente que me iba a escuchar espero no aburrir demasiado hace diez años empezó este proyecto cuando estaba en mi último año de carrera universitaria yo estoy licenciado en historia en la universidad de Deusto y un tío mío José Antonio Reño Altuna que es prácticamente yo creo que el mayor experto que hay sobre un amuno en Bilbao y por lo tanto en el mundo entero puesto que Bilbao es la capital del mundo y él me preguntó a ver si había algo escrito sobre los escritos políticos de Tomás Meave él había hecho una serie de libros que recogían un poco los escritos políticos de un amuno en el semanario del Partido Socialista en la lucha de clases y bueno pues sin más simplemente me puse a buscar y evidentemente me encontré con lo que ha dicho tanto Pachi como Alain que sí que se había escrito mucho sobre fábulas sobre cuentos y demás pero no se había escrito absolutamente nada ni se había hecho digamos no se había recogido los artículos políticos de Tomás Meave entonces me dijo que bueno que me tenía que poner a ello diez años después este es el resultado hace diez años probablemente si me hubiesen dicho que iba a poder editar este libro que finalmente lo íbamos a presentar que yo como tercera generación de socialistas iba a tener el privilegio de presentarlo junto al secretario general del Partido Socialista de Euskadi que además hace diez años quien hubiese dicho que habría sido ex-Lendakari cuántas cosas han cambiado en Euskadi en los últimos diez años y menos mal que esas cosas han cambiado y cuántas cosas nos quedan todavía por cambiar esperemos que quizás el próximo libro pues ya los presentemos ya con el el presidente del gobierno ¿no? bueno, tal vez tal vez ¿de acuerdo? ya me traigo bueno, en cualquier caso es un proyecto quiero decir que es un proyecto largo es costoso que ha supuesto mucho tiempo pero que sin duda es bastante enriquecedor y que espero que se pueda volver a reeditar y volver a reeditar y volver a reeditar así hasta el infinito se preguntaba a Line y lo hacía acertadamente ¿por qué 112 años después es importante recoger las palabras de Tomás Meave las palabras políticas el contenido político? y es cierto los dos lo han comentado hoy más que nunca las palabras de Tomás Meave son muy actuales pues uno si abre un periódico si se lee cualquier artículo vosotros ahora que cogeréis el libro si leéis cualquier artículo recogido de Tomás Meave y abrís un periódico de los últimos cinco años probablemente os encontréis con la situación de que prácticamente las denuncias que hace Tomás Meave son las denuncias que muchísimos ciudadanos y muchísimos partidos políticos estamos haciendo hoy en día recordar la historia del socialismo vasco es importante hace poco cuando Jesús E. Guiguren presentaba su libro sobre la historia del socialismo vasco él decía que lamentablemente para nosotros y sobre todo para los ciudadanos vascos la historia de la izquierda vasca no había sido no había tenido digamos un foco demasiado grande así como por ejemplo la historia del nacionalismo vasco sí que había tenido bastante importancia pero bueno este libro digamos que trata de poner un poco de luz o llenar un poco de hueco en ese desconocimiento muchos autores que recientemente han editado biografías sobre Tomás Meave de alguna manera han despolitizado al personaje de alguna manera lo han puesto en una situación digamos como que pasaba de puntillas por allí como que él no era realmente socialista él no era un militante sino que era pues un literario que de vez en cuando escribía algún artículo y bueno pues que beneficiaba digamos a modo de imagen al Partido Socialista nada más lejos de la realidad este libro viene a demostrar que Tomás Meave era un militante un ardiente militante como ha dicho Pachi que incluso en muchas ocasiones los ataques que lanzaba a la iglesia al nacionalismo y a otro tipo de sectores como el capitalista los empresarios y demás resultaba ser del todo feroz tan feroz como que estuvo en la cárcel estuvo en el exilio y pagó por ello como decía las ideas de Meave son atemporales él básicamente tiene tres pilares fundamentales uno es la continua denuncia de la lucha de clases otra es digamos el anteponer al nacionalismo excluyente un socialismo internacionalista y un tercero que es digamos una mezcla entre anticlericalismo y antimilitarismo el concepto de lucha de clases en Tomás Meave es básico pero como en él prácticamente en todos los líderes socialistas de la época en aquel momento a principios de siglo el socialismo vasco el socialismo español el socialismo europeo era netamente marxista y por lo tanto el concepto de lucha de clases era punto básico en toda la estrategia de los partidos socialistas y los demócratas europeos ellos querían digamos de alguna manera acabar con la propiedad privada y en este sentido pues Tomás Meave fue uno más él hizo una denuncia constante como ha dicho Pachi de la situación laboral de la situación de los mineros de los metalúrgicos de otro tipo de trabajadores en todo momento no se detuvo digamos en pensar que quizás un trabajador podía tener unas condiciones positivas dependiendo de qué tipo de nacionalidad tuviese él era profundamente internacionalista y ahí también se verá y veremos ahora también un choque profundo con el nacionalismo masco él en definitiva como decía era netamente marxista era un militante menciona en muchos de sus artículos a Marx a Engels a Enrico Ferri a Guesde a Llorés a muchísimos más dentro de esa primera dentro de esa primera idea de esa primera columna vertebral que él tiene de que es la lucha de clases que es el socialismo el marxismo sí que sí que él plantea lo que decía Pachi de que la situación es global es decir él explica claramente que el socialismo necesita responder de forma internacional a los problemas y él en todo momento especifica que tanto Vizcaya como las provincias vascas no son digamos una isla aparte o una isla dividida del resto de España o del resto del mundo él por ejemplo y mencionaba el caso de los desahucios lamentablemente hoy en día está muy de moda pero es que parece mentira que uno lea sus artículos y que vea que en 1901 esto seguía esto también se daba es decir en 1901 el índice de desahucios en España era de 14.000 el año pasado eran de 45.000 claro dices bueno pues son 30.000 menos ya claro pero es que la población española en aquel momento era de 30 millones menos entonces al final se da cuenta de que la realidad de entonces y la de ahora es exactamente la misma como decía antes también en el programa municipal la constante denuncia de una sanidad la situación entonces de la sanidad es que no nos la podemos ni imaginar o sea no se acerca ni siquiera a lo que tenemos ahora y eso que ahora la estamos perdiendo la situación de la educación lo mencionabas también la situación de la educación en aquel momento era brutal los niños prácticamente con 6 años ya estaban trabajando en las fábricas y Tomás Meave combatió esa idea la cuestión también de la educación en el sentido de instrucción gracias al Partido Socialista Obrero Español y esto parece que no se reivindica demasiado la primera red de bibliotecas que existe en España es precisamente las agrupaciones socialistas esto es así quiero decir una de los primeros pilares del Partido Socialista Obrero Español es precisamente eso la instrucción la educación no ya solamente los militantes sino de los ciudadanos la agrupación servía a modo de instrucción para todos los trabajadores que no tenían estudios y para todos aquellos ciudadanos que se querían acercar que tampoco tenían estudios y este también es un valor que tenemos que reivindicar decía también por ejemplo criticaba también por ejemplo la cuestión de la nutrición hay un artículo que viene muy bien en el que Tomás Meave dice literalmente que la caparación de la nutrición de los alimentos es un atentado contra la vida es curioso que diga esto en 1902 cuando por ejemplo en el año 2007 el índice que marcaba de algún modo los precios de los alimentos a nivel global a nivel mundial estaba dirigido o era propiedad de un banco Goldman Sachs y en 2007 pasa a manos de una agencia de rating que es Standard & Poor's es decir un banco y después una agencia de rating son los que controlan a nivel global los índices del trigo de la cebada o de cualquier alimento de primera necesidad y Tomás Meave en 1902 ya criticaba esto ya criticaba que los capitalistas los empresarios o determinadas personas acaparasen estos medios de nutrición esto está englobado netamente con el internacionalismo porque como he dicho es un problema global y entonces él planteaba una respuesta global indirectamente aparte él tenía también el problema de que él se encontraba él era vizcaíno y él se encontraba con un digamos partido político también que nacía en ese momento a finales de siglo que era el Partido Nacionalista Vasco a lo cual es el problema del Partido Nacionalista Vasco en esta época que parece que se nos olvida que era un partido netamente racista xenófobo que aquel que venía de fuera precisamente a trabajar y a producir riqueza para este país lo tachaba de maqueto y decía que la lengua que él hablaba era medialengua era el herdera y Tomás Meave que precisamente viene de una familia nacionalista su hermano fue mano derecha Sabino Arana conoce perfectamente cómo es esta ideología gracias a sus viajes gracias a sus viajes que también es algo que planteaba también Unamuno que el nacionalismo se quitaba con los viajes viajando gracias a sus viajes en el segundo viaje que es cuando se lleva un montón de periódicos de la lucha de clases se lleva un montón de libros de Marx incluso también se lleva el Capital y demás es cuando él ve que el nacionalismo vasco no va a dar solución a los problemas sociales y claro ¿qué es lo que le supone a él? pues a él le supone un enfrentamiento feroz con un nacionalismo intransigente que después tendría que hacer también su revisión pero que en aquel momento pues como decía era netamente racista y claro mientras unos proponían que Euskadi siguiese siendo o Vizcaya más concretamente siguiese siendo una isla aparte de todo lo demás pues Tomás Meave planteaba precisamente que lo que teníamos que hacer era todo lo contrario era que teníamos que cooperar que mientras unos decían que su raza nuestra raza era superior a la de los castellanos extremeños y demás ciudadanos que venían a trabajar aquí Tomás Meave decía que nosotros no éramos superiores a nadie y que todos éramos iguales mientras unos fomentaban un sindicalismo totalmente amarillo como es el sindicalismo nacionalista en su nacimiento Tomás Meave apostaba por un sindicalismo obrero netamente obrero en el que lo único que importaba era simplemente si eras obrero o si eras un banquero esto parece fácil para aquellos que somos de familia trabajadora que hemos tenido padres que han trabajado que han sido obreros de buzo como lo llamaba él para nosotros resulta fácil pero para una persona que venía de una familia donde lo podía haber tenido todo donde su primer trabajo fue en el Banco Bilbao donde prácticamente si hubiese seguido en el nacionalismo vasco hoy al lado de la estatua de Sabino Arana ahí en Sabineche habríamos tenido una estatua de Tomás Meave reconocido ya mundialmente con un montón de libros escritos sobre él pues para él fue muy duro hasta tal punto de que por ejemplo tuvo que soportar el rechazo de su familia cuando Tomás Meave vuelve de este segundo viaje y va directamente donde Sabino Arana a decirle aquí lo dejo se acabó el nacionalismo para mí claro que es lo que sucede la familia da un portazo y entonces para una persona que viene con una familia atinerada acomodada y que puede tenerlo absolutamente todo y que puede ser lo que quiera ser pues tuvo que resultar bastante duro tener que plantear todo esto como decía frente a quienes planteaban la exclusión Tomás Meave planteaba la inclusión y frente a quienes decían que se podía hacer todo de una manera independiente él decía que la mejor forma de construir este país era de forma conjunta hablaba sobre el tema del sindicalismo y en el libro lo comento es importante porque a principios de siglo entre 1900 y 1920 sí que hay un conflicto duro entre la Unión General de Trabajadores y la Sociedad de Obreros Vascos que era lo que después sería ELA para que os hagáis una idea y aparecen ahí extractos recogidos de las actas de fundación de ELA y demás este era un sindicato que llegaba a tal punto de decir que solamente aquellos que tuviesen un apellido vasco entre sus cuatro primeros apellidos o que fuesen católicos fervientes solo esas personas podían ser militantes del sindicato todos los demás estaban descartados por lo tanto ya Tomás Meave evidentemente denunciaba este sindicato como un sindicato que no era de clase puesto que no se percataba en la clase social sino en la cuestión racial o en la cuestión religiosa había otro aspecto también fundamental y es que por ejemplo el sindicato de Obreros Vascos abogaba por la sociedad de clases ellos decían que era algo lógico y eso lo veremos también en el apartado anticlericalismo uno de los motivos por los cuales Tomás Meave también era profundamente anticlerical aparte también por reconocerlo por dentro porque él también fue profundamente religioso es precisamente ese es precisamente porque lo que vendían lo que vendían el sindicato nacionalista lo que vendía la iglesia católica en ese momento era que la sociedad era así y que sí ellos sentían mucho que tú pasases hambre pero que no podías hacer otra cosa que rezases un par de padres nuestros que fueses todos los domingos a comulgar y que de esa manera pues llegarías al cielo y Dios te daría la salvación más allá de eso no había nada y claro evidentemente para una persona que pasa de ese bando a abrazar literalmente el marxismo pues evidentemente era totalmente incomprensivo el choque el choque con el sindicato precisamente nacionalista es este es la cuestión eclesiástica es la cuestión religiosa un aspecto fundamental si hay un líder socialista en esta época que es profundamente antirreligioso es Tomás Meade y profundamente antirreligioso no en el sentido digamos de lo que podríamos llamar de base sino en el sentido de cúpula en el sentido de personajes es decir por ejemplo en ese momento tanto Pablo Iglesias como el Partido Socialista Obrero Español no eran anticatólicos ni eran antiiglesia es más en muchas ocasiones Pablo Iglesias decía que la religión era una cuestión particular que cada uno de los militantes podía procesar si quería o no no era obligatorio ser anticatólico para ser militante del Partido Socialista claro ¿a dónde vino el problema? el problema vino para la iglesia claro si nos damos cuenta es que la iglesia en aquella época era uno de los principales terratenientes y además uno de los principales propietarios solamente en bienes inmuebles ya era uno de los principales propietarios y claro cuando un partido aboga por la abolición de la propiedad privada claro la iglesia se encuentra con el caso de que bueno no se puede permitir el lujo de que ese partido siga creciendo el inconveniente precisamente uno de los primeros inconvenientes es este Tomás Meade aboga por la abolición de la propiedad privada y la iglesia no la segunda cuestión y era la cuestión educativa claro para la iglesia le venía muy bien que todos los trabajadores no supiesen ni leer ni escribir no saber leer ni escribir significaba desconocimiento y desconocimiento por lo tanto implicaba que la iglesia tenía una mayor capacidad para poder de alguna manera llamémoslo así sobornar a esos ciudadanos poder engañarles claro Tomás Meade evidentemente era contrario a esto precisamente como decía las agrupaciones lo que facilitaron fue precisamente que los trabajadores empezasen a pensar por sí mismos y cuando empezaron a pensar por sí mismos dijeron es que a mí estos no me están ofreciendo ninguna salida a mi situación otra de las principales aspiraciones de la iglesia era tener el monopolio el monopolio de la defensa de los pobres hasta entonces no se había articulado ningún partido político que defendiese netamente los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos pobres claro cuando de repente surge el partido socialista fundado por trabajadores organizado por trabajadores y engrosado por trabajadores la iglesia vio que perdía de alguna manera un lugar donde poder coger adeptos por último está la defensa del estatus quo como decía a la iglesia le interesaba el estatus quo social es decir la iglesia era una gran propietaria por lo tanto si se abolía la propiedad privada salían perdiendo pero es que al mismo tiempo también salían perdiendo si tanto a ellos como a los banqueros les quitaban también su propiedad porque la iglesia también vivía de la financiación de los banqueros y tenía una muy buena relación con ellos claro Tomás Meave también en muchos de sus artículos precisamente una serie titulada El plan divino critica profundamente las relaciones de la iglesia con la economía española y critica y aporta una solución a esto y es lo que en siglos anteriores se había planteado como la desamortización por último está el antimilitarismo hay que diferenciar dos aspectos Tomás Meave era antimilitarista no pacifista el pacifismo de alguna manera supone digamos plantear una táctica de no violencia de repudiar cualquier tipo de violencia claro la situación ahora quizás no era la de entonces y en 1901 cuando tú tenías a todo un sistema que te oprimía y no dejaba que planteases tus ideas como era la de aquella época y al Partido Socialista le sucedía en muchas ocasiones pues claro digamos que Tomás Meave era antimilitarista pero no pacifista es decir él entendía de algún modo que la clase obrera tarde o temprano tendría que conseguir sus objetivos seguramente a modo de violencia como respuesta a la violencia que le planteaba el propio sistema pero era profundamente antimilitarista por una razón fundamental y es que quien engrosaba el ejército en aquella época eran precisamente los hijos de los obreros en uno de sus artículos por ejemplo alaba el trabajo de las juventudes socialistas de Bélgica la Guardia socialista de Bélgica cuando en muchísimos cuarteles del ejército belga difunden ejemplares de sus boletines antimilitaristas y es que Tomás Meave creía que si los trabajadores educaban a sus hijos en el antimilitarismo cuando llegase el momento de que ellos tuvieran que engrosar esas filas pues de alguna manera las guerras no sucederían lamentablemente la historia nos demostró que quizás esa idea no llegó a buen porto sucedió la primera guerra mundial después la segunda guerra mundial y aquel digamos antimilitarismo internacionalista que se movía dentro del socialismo europeo pues se vino a pique se vino abajo había otro aspecto fundamental en su antimilitarismo y era que subyacía la realidad de que las guerras no las organizaba la clase trabajadora las guerras las organizaba una clase poderosa que tenía el dinero que necesitaba más explotación necesitaba más recursos y que por lo tanto para ello necesitaba la guerra claro cuando sucedió por ejemplo la semana trágica en Barcelona a finales del siglo anterior ¿cuál fue la posición del partido socialista? pues evidentemente la de decir no a la guerra afortunadamente esa posición también es la que hemos tenido recientemente no hace demasiado tiempo pero Tomás Meave evidentemente fue uno más y defendió que los hijos de trabajadores no fuesen a alistarse al ejército en definitiva al final estos tres aspectos estas tres columnas vertebrales se entrelazan en sí mismo porque la lucha de clases es una denuncia constante de la mala situación de una determinada clase social que es la de muchos prácticamente eran los más numerosos frente a precisamente los menos numerosos que eran los que realmente tenían el poder al mismo tiempo él entiende que esto es una situación global por lo tanto hay que plantearlo de forma internacional y el anticlericalismo y el antimilitarismo también se enlazan en este sentido porque también era una cuestión internacional es decir y volvemos otra vez al principio las ideas de Tomás Meave y como digo en la contraportada hoy en día son más necesarias que nunca porque parece que las propias estructuras del sistema capitalista en el fondo no han cambiado probablemente quizás muchas de sus respuestas no sean las más adecuadas hoy probablemente quizás una acción revolucionaria armada quizás no sería la más adecuada pero sí que existen otras muchas cosas como por ejemplo ha mencionado Pachi el programa municipal que sí que es importante recuperar y esta palabra me gusta y aquí ya me va a permitir una licencia más allá del libro existe desde hace mucho tiempo cierta tendencia a decir que hay que refundar luego hay otra tendencia que dice que hay que repensar en mi opinión estas dos cuestiones es una pérdida de tiempo porque los digamos los ejemplos los tenemos ahí y solamente hay que cogerlos quiero decir cuando ese programa municipal plantea todas esas cosas no está planteando nada descabellado ya está planteando cosas que nosotros hemos hecho entonces quizás la palabra no sea tanto refundar ni repensar sino simplemente recuperar y en este caso Tomás Meade es un personaje histórico dentro del socialismo que con el paso de los años seguramente seguirá recordado pero espero que con este trabajo ayude desde luego a recordársele un poquito más muchísimas gracias aplausos 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 aplausos